¿Recuerdan ustedes al concejal pistolero de Cali? Ese que salió echándole bala a todo el que se le cruzara a todos los manifestantes del paro nacional del año 2021. Ese mismo vuelve a ser noticia nuevamente y esta vez es porque al parecer está haciendo un uso indebido de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección. Pero no propiamente él, sino esta vez su pareja sentimental, Melisa Escobar. Melisa Escobar, la pareja sentimental de Andrés Escobar, aparece en un video que fue difundido gracias a Beto Coral y en donde aparece ella conduciendo un vehículo de la Unidad Nacional de Protección. Vehículo que en realidad no debería estar conduciendo ella, sino el esquema de seguridad asignado al concejal. En el video que fue difundido en las redes sociales de Beto Coral se puede observar que esa camioneta que está conduciendo Melisa Martínez al parecer fue estrellada intencionalmente contra otro vehículo. Es decir, eso parece más un problema personal. Estos hechos protagonizados por la pareja sentimental del concejal del Centro Democrático, Andrés Escobar, pueden ser catalogados como un abuso de los recursos que en realidad le son asignados al concejal, no a su pareja sentimental. Varios medios de comunicación han intentado comunicarse con el concejal Andrés Escobar, pero pues no se ha obtenido respuesta alguna. De hecho, hasta el momento el concejal pistolero no se ha pronunciado para absolutamente nada. Contándoles que el imputado concejal de Cali, Andrés Escobar, fue protagonista este fin de semana de un nuevo escándalo. La camioneta que le asignó la Unidad Nacional de Protección envistió a otro vehículo. Al parecer el carro oficial estaba siendo manejado por su compañera sentimental. Vamos a Cali inmediatamente con Raúl Ramírez. Raúl, muy buenas tardes y cuéntenos quién es ese concejal y además qué respondió. Ana María, televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el Boulevard del Río. ¿Quién es Andrés Escobar? Pues mire, le cuento. Andrés Escobar es un personaje que se hizo tristemente célebre durante el estallido social, ya que en una protesta que realizaban los muchachos de la Universidad del Valle a la afuera de esta institución, él la emprendió a bala contra la multitud inerme. Desde entonces es conocido por diferentes sectores sociales y políticos como el pistolero de Ciudad Jardín. Después fue elegido concejal por medio de las fuerzas de la extrema derecha encabezadas por el uribismo. Actualmente es concejal y en la fiscalía le adelanta un proceso por esos disparos que le hizo la multitud y es imputado en este momento. A raíz de su vida pública han desatado muchos escándalos como el protagonizado este fin de semana con la camioneta que le asignó la Unidad Nacional de Protección para su cuidado. El concejal Andrés Escobar ha estado salpicado por varios escándalos y el de este fin de semana, como se ve en este video que circula en las redes sociales, implica a una familiar que conducía la camioneta que le asignó la Unidad Nacional de Protección al imputado concejal y con la cual invistió intencionalmente a otro vehículo, aparentemente el personal de él, en un ataque de cólera. El hecho fue repudiado por varios concejales. Ya se vuelve costumbre que el colega haga este tipo de actos y que no cuide o proteja lo que le brinda la institucionalidad. Primero se fue para el batallón a querer usurpar funciones, ahora se viene acá y no da la cara frente a lo que está pasando con la UNP. Para los concejales es inadmisible que además de que este concejal afronta en libertad un proceso judicial por atacar a bala a los jóvenes durante el estallido social, esa libertad genere inseguridad en cambio. Son muy graves los hechos que acaban de suceder, que se suman en los que ya han venido pasando. Una persona que ha sido imputada por presuntamente haber usurpado las funciones de la fuerza pública en medio del estallido social, posteriormente se vio involucrado también en otro escándalo porque utilizó inadecuadamente imágenes participando de actividades por parte de las fuerzas militares. RTBC Noticias quiso conocer la versión del concejal, al que muchos consideran el ventríloco de la senadora María Fernanda Cabal, y éste respondió con evasivas. Definitivamente es un canal que no voy a atender nunca. Nunca va a ser bien recibida una declaración por mi parte y siempre, a tergiversa, como siempre ha tenido la costumbre de Juan Manuel Morin a hacerlo. ¿Pero qué tiene que decirle a la ciudadanía caleña por el uso indebido de un carro de la UNP? ¿Ese no era su carro? No tengo ningún tipo de declaración. ¿Pero era su carro y por quién estaba manejado? Son chismes de redes sociales, ya estoy acostumbrado a ello. Pero ese carro está establecido que era el suyo, el señor al esquema de seguridad. Verifiquen todo con las autoridades pertinentes. No tengo más declaraciones para ustedes. Mientras el imputado concejal sigue cómodamente sentado en su silla, sus colegas pidieron investigarlo por este nuevo escándalo. No es un ejemplo, no es un ejemplo y creemos que eso no hace bien. Debe haber un llamado por parte del consejo y debe garantizarse el debido proceso, pero los organismos de control deben operar al respecto. También la ciudadanía caleña pidió agilizar el proceso judicial que la fiscalía dilata contra este imputado por disparar contra la multitud inerme en el estallido social. Y es que, al parecer, a los que pertenecen al Partido del Centro Democrático se les está haciendo costumbre estrellar las camionetas de seguridad. Pues incluso en las últimas horas, en la ciudad de Bogotá, se evidenció también un video en el que una camioneta asignada a la seguridad de la representante a la Cámara por el Partido del Centro Democrático, Juliette Sánchez, también estrelló a una mujer y fue a dar en la esquina de un negocio del centro de Bogotá. Lo preocupante también de esta estrellada es que esa camioneta la manejaba un asesor de la UTL de Juliette Sánchez. Ese asesor se llama Camilo Arenas. Vean ustedes el momento del impacto que quedó grabado y que, por supuesto, se difundió también a través de redes sociales y que, al momento, la representante no ha dado unas declaraciones certeras o veraces sobre qué fue lo que realmente sucedió. ¡Ay! ¿Qué le falta a ese hijo de puta? ¡Oh, Dios mío! No, el tipo ya lo metieron en la parte de atrás. No se ve por lo que es blindado. Acá ya llegó la ambulancia. Cambiaron el conductor para mover el carro, que para despejar, pero el man está atrás. ¡Ay, yo está cómplice! Y escuchen, además, lo que Camilo Arenas, el asesor de la UTL de esta representante del Centro Democrático, manifestó, evadiendo también algunas preguntas de los periodistas, de las que, por supuesto, queda la interrogante de por qué estaba manejando una camioneta de seguridad que fue realmente asignada a la representante a la Cámara. Oye, qué pena, no. No, pero nos dicen que usted era aquí. Si quieres, le cuento, sí, pero no. Sí, sí, de una. Sí, creo que no te pueda hablar, por favor. Iba yo bajando para... Al ingreso del vehículo, el congreso normal. Al cerrar un vehículo, lo que hago yo es darle un giro hacia allá, y en el momento del giro, se atraviesa y ella ya, por evitarla, lo que hago es tratar de pegarle a la casa colonial. Pero usted está bajando a alta velocidad. No, ¿cómo se va a bajar a alta velocidad en este espacio? ¿Tiene cómo? ¿Tiene usted licencia de conducción? Además, sí, claro. ¿Para dónde iba? Hacia el ingreso del congreso. ¿Trabaja con quién? Disculpe, pero dígame usted como asesor, miembro de la UTL, ¿tenía autorización para manejar el vehículo, o solo como cada uno tiene su función por un placer? No, no, total. No, si hay una función, el vehículo sí tiene asignación a la congresista, la congresista ya se había dejado, pero la cuestión fue una cuestión mínima, no fue de... Yo soy conductor, no, es un tema legislativo. Es la congresista Juliette Sánchez, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, no tenías autorización para manejar el vehículo. No, no, es que estos carros no es que no tengan autorización, sino que tienen una asignación. Pero tú como funcionario público no puedes manejar, si no eres el conductor. No, 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 no. Si eres un asesor, no puedes manejar. No, no, pero sí está reglamentado ante la Cámara de Conseguir que lo hace. O sea, ¿tú estás acreditado ante la UNAD? Sí, ante la Cámara. ¿Puerto? Ante la Cámara. O sea, ¿tú eres el acreditado para manejar esa camioneta? Por favor, ustedes, a través de los comentarios, cuéntenos qué opinan de estos hechos. Porque parece ser que en efecto se les volvió costumbre a los del Partido del Centro Democrático estar estrellando sus camionetas. Esas camionetas que fueron asignadas a sus esquemas de seguridad y que en realidad deja la interrogante de ellos si necesitan esos esquemas de seguridad realmente o es solamente para sacar a pasear a sus familiares o salir a estrellar las camionetas que le cuestan claramente al Estado. Los leemos.